La población del Magdalena Medio está invitada este 13 de junio a la jornada de capacitación llamada Cultura de la formalización, la parafiscalidad y la contribución dirigida por la DIAN. Sobre esta oportunidad para informarse y despejar dudas habló Daniela Soto Echeverry, directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. El día de hoy la Cámara de Comercio les quiere hacer una gran invitación a todos los empresarios y personas que están ubicadas en el Magdalena Medio a que nos acompañen y participen el 13 de junio de una jornada de sensibilización de parafiscales en donde iniciará de 8 y media a 12 del día. La Cámara de Comercio tendrá unos temas de suma importancia como lo es el Ministerio de Trabajo con todo el tema de trabajo digno, la DIAN con un tema de declaración de renta y con FENALC y con FAMA con el tema de cómo los empresarios deben hacer el aporte a la caja de compensación familiar. Y es que en esta misma fecha, el 13 de junio, los funcionarios de la DIAN prestarán servicios de actualización y trámite por primera vez del RUT. Esta oportunidad será solo por un día, por lo que la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño invitó para que la aprovechen, ya que para solicitar ese documento normalmente hay que ir a Barranca Bermeja o La Dorada. Simultáneamente, desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 4, las personas que necesiten actualizar el RUT porque olvidaron su contraseña podrán hacerlo o aquellas personas que requieran sacar el RUT por primera vez, también lo pueden tramitar. ¿Qué necesitan para hacerlo? Traer la fotocopia de la cédula al 150 y traer el correo electrónico debido a que ese día el RUT no se entrega físico, sino que es enviado a cada persona que lo tramite por medio del correo electrónico. Espero que aprovechen esta oportunidad, de pronto personas que ustedes conozcan que requieran hacer este tipo de trámites, ojalá aprovechen este día y lo puedan realizar.